Don Tobías González es el invitado en Tras la Huellas de la Historia este lunes 23 de octubre de 2017. Un dirigente de gran trayectoria, miembro de UPIAP, miembro de COPEAGRI RL, llegó a Pérez Celedón con solo 3 años, nació en San Ramón de Alajuela y tiene 71 años muy bien vividos. Trabajador empedernido, cargos múltiples en una extensa carrera como dirigente. En el desarrollo de la comunidad casi que en todas las organizaciones, desde muy pequeñillo fui parte de la organización de las actividades para generar recursos en la escuela. Luego fui presidente de la Junta de Educación de la escuela, fui presidente de la Junta Administrativa del Colegio Platonario. Fui presidente del Consejo Pastoral en la Iglesia, fui presidente de la Asociación de Desarrollo del Distrito. Y luego también tuve la oportunidad de ser secretario general de la UPIAP por varios años, también presidente del Consejo de Administración de COPEAGRI. El amor por el trabajo vino de la mano de sus padres. Íbamos a trabajar con los papás. Hacíamos poquillo porque éramos pequeñillos, pero íbamos a raspar. En ese entonces los cafetales se raspaban con palas, bondices, y nosotros íbamos con unas palillas de sacos ahí. Y ahí andábamos siempre detrás de los papás. Su paso por COPEAGRI RL. Fue como cuarto vocal. Cuarto vocal es el último puesto. Porque sí, era en la primera ocasión. Y también ahí habían ya algunas cositas que le preocupaban a alguna gente. Una vida que los 71 años define como feliz, poco preocupado por el futuro. La familia, ahí, ya más reposado. Ya más rosado, exactamente. Entendí desde muy jovencino que hay que vivir para morir. Y cuando se muere es cuando se inicia una vida muy linda y muy en paz. Lunes 23 de octubre a las 5 de la tarde y viernes 27 a las 8 de la noche. En Tras las Huellas de la Historia, Don Tobías González Jiménez. Por TV Sur, Canal 14. Tras las Huellas de la Historia. Personajes, vivencias, anécdotas.